Y continúo con el portavoz. El portavoz está fijo con tornillo a punta. La mayoría de los instrumentos nuevos tienen aquí un eje. Ahora desmonto lo trino de la mano izquierda. Esto se puede hacer con un destornillador pequeño. Yo coloco siempre un dedo sobre el tornillo para no resbalar. Y aquí ven, pude sacar el tornillo con los dedos. Continuamos con la parte lateral, donde encontrarán llave con resorte. Tenga la llave con los dedos para que no escapes. Si, pasan los dedos para que no ases se desesperen. Y joyas y tucil cuideón. Gracias. Hemos sacado la llave laterale y continuamos con la parte inferior. La llave del 2 sostenido y luego la del sol sostenido. Saquen primero los resortes para que no haya problema al remover la llave. Gracias.